Joder, tío, qué aburrimiento, todo el día aquí, en Twitter, scrolleando, qué mierda, de verdad. Ojalá no fueran las cosas tan aburridas, ojalá poden... Oye, tú, ¿quieres entrar a un servidor de Discord totalmente genérico donde no estás de superestrella favorita y cuyo administrador tiene poca experiencia en servers? ¡Sí! Entonces, entra en Tiki's Website Homepage. Aquí tienes un lugar donde poder chatear con todo tipo de temas y ser partícipe de la comunidad de TikiMan71. ¡Disfruta de nuestro catálogo de motes y ser el rey de la web! Y otras cosas que estarán por llegar. ¡E incluso podrás conocer a tu waifu! ¡Adelante! ¡Abraza el 71! ¡Domina el mundo! ¡Oh, sí! ¡Es mi momento! ¡Allá vamos! ¡Oh, no! ¡Mandaste un meme en general! ¡Lo siento, bro! ¡敬 Gracias por ver el video.